Así como yo, tú también puedes ser un innovador. Tienes que creer en tus ideas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de los demás. Inténtalo, tú también puedes. Desde muy pequeño siempre me pintaba como un científico, como un inventor. Si era futbolista, unas veces ganaba, otras veces perdía. Pero si soy inventor, con la invención siempre ganamos todos. Por eso quise ser inventor. Le doy gracias a Dios que tengo muchas ideas, pero no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con muchos jóvenes, con muchos colombianos. Es una muestra del talento de Colombia y agradezco por eso a Titanes Caracol. Mi nombre es Hernando Hernández Leal. Soy el ganador de Titan Caracol 2018 en la categoría tecnología. Empecé con el proyecto de simulador ocular, con lo que los pacientes entienden de qué se trata su defecto. Entienden que es una miopía, una catarata, un glaucoma, un astigmatismo. Y por supuesto también comprenden cuál va a ser el tratamiento. También beneficio con estos proyectos a los estudiantes, que se están formando en optometría, en medicina o en oftalmología, porque pueden practicar con el simulador como si fuese un paciente. Pueden hacer el examen, entender sus patologías, entender cuándo uno está sano y cuándo está enfermo. Todo este entrenamiento desarrolla destrezas clínicas que le dan más seguridad al momento de atender a los pacientes. Compartamos con Colombia me ayudará a establecer la misión de la empresa, la visión, qué quiero lograr, qué me caracteriza, por qué soy diferente y por qué puedo inspirar a otras personas. El por qué de una idea, de un proyecto, de una organización, de un emprendimiento es el corazón de esa idea, es lo que le transmites a tus clientes, es la razón por la cual otros te van a comprar. El por qué comunica quién eres, por qué estás ahí y para qué quieres estar ahí y al final de cierta manera más precisa de llegar al corazón de tus clientes también, de comunicarles el por qué estás ahí. Entonces, claro, es la herramienta más poderosa cuando tú realmente estás hablando de la estrategia de tu idea. Hernando, la vez pasada tú nos estabas preguntando a nosotros que por qué queríamos tanto la magia en Cuestiónica y Juan Camilo y yo te vamos a explicar un poco y también te vamos a explicar a ti a qué nos referimos con magia. La magia tiene algo maravilloso y algo especial, es un triángulo que yo quiero pintar acá, es un triángulo y ese triángulo tiene tres elementos fundamentales. Los tres elementos fundamentales son que integra, la magia integra, descubre y crea. Con integración nos referimos básicamente a que integra las partes en el cerebro cuando estás frente a un momento mágico, tu cerebro se une y cuando se une hace clic y pasa algo que se llama el asombro. El asombro de manera etimológica significa quitar una sombra y quitar una sombra es quitar un velo y es permitir descubrir. Descubrir es el segundo elemento de la magia. Nosotros nos enfocamos básicamente en descubrir los motivantes que hacen que las personas vayan a la acción. Para aquellas personas que inician el tema de la innovación, que tienen una idea original, particular, mire, hay que anotar las ideas, valorarlas. Si tú no las valoras, otro no lo va a hacer. Colocarle mucha pasión, porque estás trayendo innovación para el mundo. Piensa en todas las personas que tu invento va a beneficiar. No desistas, siga adelante. El mundo te necesita y tú puedes ser ese inventor que todos necesitamos. Así como yo, tú también puedes ser un innovador. Tienes que creer en tus ideas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de los demás. Inténtalo, tú también puedes. Tienes que creer en tus ideas, comunes, comunes, comunes y ponerlas al servicio de los demás. Tienes que creer en otros segredworldes.